Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de charlas Forbes Ideas en tiempos de crisis y pues vamos a hablar en esta ocasión de centros comerciales. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cómo que viene para este sector en el futuro? Para ello tenemos como invitados a Juan Esteban Pérez, es el gerente del centro comercial Oviedo en Medellín y Marta Carreño, gerente del centro comercial Andino, que nos van a comentar sobre qué tienen, cuáles son los planes de estos centros comerciales para el futuro. Juan Esteban, bienvenidos por estar en charlas Forbes y cuéntenos cómo ha sido el balance del piloto que se ha llevado a cabo en el centro comercial desde el pasado 25 de mayo. Andrés, muchas gracias por tu invitación y un saludo a toda la audiencia. A ver, lo primero es destacar la importancia de entender cuáles son las estrategias a nivel municipal y departamental del virus y mirar en esta altura cómo nos conectamos con ese propósito del municipio. Y en este caso, el municipio de Medellín tiene muy claro que está desarrollando una estrategia puntualizada. Hay dos tipos de estrategias, la puntualizada y la generalizada. La puntualizada lo que hace es tener la posibilidad o la capacidad por medio de herramientas tecnológicas de las personas, de tal forma que cuando se identifique un brote de contagio, se puedan hacer unos cercos epidemiológicos y de esa manera evitar que haya una propagación masiva del virus. En ese sentido, y recibiendo, digamos, ese input del municipio, iniciamos una prueba piloto en la cual, obviamente, implementamos todas las unidades establecidas por el gobierno nacional y, asimismo, un control de personas, un registro de personas al centro comercial y el registro de personas a los locales. De esa manera, y conectando con las plataformas de Medellín Me Cuida, que es una plataforma que ha funcionado de manera exitosa para el municipio y tiene que ver con justamente la información de todos los habitantes de Medellín, de cómo se está moviendo, poder conectar la trazabilidad de las personas al centro comercial en los locales y de esa manera dar tranquilidad al municipio, que si eventualmente hay que hacer unos cercos, lo puede hacer de una manera muy acertada. Eso como antecedente a los resultados que hemos tenido. Lo primero por destacar es que hay una alegría inmensa por parte de los comerciantes de volver a abrir sus tiendas. Se ven muy agradecidos con esta oportunidad que da el municipio de la prueba piloto. Los clientes también muy emocionados de poder volver. Tuvimos el primer día, que fue un día festivo, un aforo de 5.500 personas, donde normalmente son 18.000 a 20.000. El segundo día, que ya fue un día de semana normal, tuvimos 6.500 personas. Y digamos que está bien porque todavía tenemos restricciones de movilidad en la ciudad. Hay un pico y cédula que limita la cantidad de personas. Entonces creo que es un arranque, primero inteligente, porque no es un arranque abriéndolo todo inmediatamente, sino que es paulatino y permite ir generando, digamos, unas correcciones a procedimientos que no vayan funcionando. Te lo tengo que decir también, Andrés, ser piloto también lleva en sí una responsabilidad inmensa por parte nuestra. Estamos, digamos que estamos ofreciendo nuestra plataforma y nuestra capacidad humana para probar algo. Y si esta prueba no funciona, pues esperíamos que hay una industria nacional que se podría ver afectada. Entonces la responsabilidad es inmensa y así mismo el nivel de compromiso de todos nosotros. Bueno, antes de ir con Marta del Centro Andino, sí le quisiera explicarle a toda Colombia, a la gente que no está en Medellín y que no ha ido al Centro Oviedo, exactamente cuáles son esos protocolos. Es decir, desde el comienzo entra el cliente, tiene que tener la aplicación Corona App y Medellín me cuida. ¿Y qué pasa con el usuario cuando entra? Es decir, tiene que... ¿Cómo es ese protocolo? Es decir, yo me puedo caer en una tienda media hora, 40 minutos a ver, o simplemente es entrar, me van a sacar de la tienda si me demoro mucho. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que se está haciendo la gente en diferentes partes del país? Sí. Andrés, los protocolos son los protocolos nacionales, que ese fue un primer entendimiento con la, digamos, con el municipio de Medellín. Es, ajustémonos a lo que el gobierno nacional, digamos, ya ha decretado, ha dicho que son los protocolos mínimos necesarios. Esos protocolos son, llegas al centro comercial, bien sea peatonalmente o en tu carro, se hace un registro de la cédula, se verifica que tenga Corona App como en el Bluetooth prendido, se verifica que no tenga, que no esté en pico y cédula o que esté en pico y cédula, hay tapete desinfectante, hay un centro, hay un, digamos, un punto de lavado de manos, de desinfección y toma de temperatura. La persona que le toman temperatura y está por encima de 37 y medio, se saca a un lado y se le vuelven a hacer temperaturas cada minuto tres veces para ver si era un tema de que llegó con la temperatura alta, un tema puntual o se efectivamente tiene, tiene fiebre. Si tiene esa temperatura alta, no se le permite el ingreso al centro comercial, se le recomienda volver a su casa y reportar al número de reportes de coronavirus asignado por el municipio. En el centro comercial y en el centro comercial hay puntos seguros, el punto seguro es una señalización en piso para garantizar el distanciamiento social y tenemos unos sistemas de desinfección muy completos a toda la mercancía que sale, el centro comercial, a los pasamanos, escaleras eléctricas, ascensores, inclusive hasta los jardines en un proceso de desinfección. Y esto con todos unos procedimientos escritos que determinan el tipo de producto con fichas técnicas, las frecuencias que se hacen y una validación de la capacitación que se le da al personal. Esto hace que al interior del centro comercial podamos tener garantías de que se aplican los procedimientos y que las posibilidades de contagio son menores. Bueno, Marta, bueno, el centro comercial andino como todos los de, prácticamente todos los de Colombia han estado con las puertas cerradas. Queremos ver, primero Marta, hablar sobre el impacto en el centro comercial andino sobre esta medida de la cuarentena. De acuerdo, Andrés, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están viendo, nos están escuchando en este espacio de construcción. Definitivamente, este tema de la COVID-19 ha tenido unas repercusiones a nivel internacional muy importantes. En temas económicos, pues nuestra economía nacional se ha visto muy golpeada y particularmente nuestra industria de centros comerciales ha venido operando de una forma parcial. Nosotros no hemos estado completamente cerrados, los centros comerciales, porque hay que destacar que dentro de las excepciones de los lineamientos han habido algunos establecimientos de comercio que han tenido la posibilidad de habilitar, por ejemplo, en el caso de restaurantes, los domicilios, ya tenemos librerías en funcionamiento, tenemos otros sectores de productos básicos, aquellos centros comerciales, que no es el caso de Andino, que tienen supermercados, entonces ya están operando todos los temas de salud. En Andino tenemos algunos y esos han estado funcionando, por mencionarte, por mencionarte algunos, ¿no? Y nuestra operación se ha mantenido en un porcentaje mínimo, digamos, a lo que se refiere la capacidad total de operación del centro comercial. En este proceso hemos estado preparándonos para toda esta apertura con la implementación de estos protocolos y adaptando esos lineamientos por parte del gobierno nacional y del gobierno distrital, pero nunca hemos estado completamente cerrados. Claro, pero digamos, la queja un poco de los comercios dentro del centro comercial, esta pregunta va a dar para los dos, es el tema de los arrendamientos, el tema de que no pueden pagar las administraciones porque no hay cómo pagarlas. ¿Es el caso de ustedes dos, Juan Esteban? Y ahorita vamos con Marta. Sí, yo pienso que hay un nuevo orden económico, Andrés. Yo creo que hay unas nuevas exigencias de tipo económico y esto afecta a todos. Digamos que en la actuación del mundo inmobiliario no hay uno que no se vea afectado por esta situación. Es decir, hay que entender que tanto el propietario de un local como el comerciante tienen dificultades y esto es lo que llama, sobre todo en un contexto donde no hay jurisprudencia sobre un caso así y donde no hay, digamos, unas reglamentaciones por parte del gobierno nacional en este sentido. Lo que son llamados es a procesos de conciliación y entendimiento mutuo y van a depender mucho de las características de ambas puntas de la ecuación. Un propietario de un local independiente que vive de él y que paga estudio de su familia del ingreso de ese local posiblemente va a tener una menor posibilidad de negociación que un fondo inmobiliario que tiene una cantidad grandísima de locales. Lo que quiero decir es que depende de las particularidades de cada uno de las relaciones contractuales cómo se dan esas negociaciones. La recomendación que yo he dado es que exista la conciliación. No puede haber unas posiciones cerradas de no ayudo, sino tiene que haber un entendimiento entre las partes. Y ahí es donde surge la creatividad. La creatividad es un proceso mental que no solo sirve para la construcción de materiales, elementos, artículos. También en el ámbito jurídico y normativo existe la creatividad. ¿De qué manera vamos a ser capaces de juntos poder llegar a esos acuerdos? Entonces existen plazos, existen modelaciones donde puede haber unas disminuciones graduales del beneficio que puede dar un propietario de un local. Respecto al tema de cuota de administración, yo creo que todos los centros comerciales del país somos conscientes que hay que apoyar al comerciante. Ya hay que mirar en qué medida puede ser ese apoyo y se tiene que guardar un equilibrio importante entre la salud financiera del centro comercial, que es propiedad de unos propietarios que no necesariamente son comerciantes y también ayudar al comerciante, que es finalmente la razón de ser del centro comercial. Que el comerciante pueda tener una cuota de administración lo suficientemente baja para que tenga viabilidad en el largo plazo. ¿Y cómo se logra ese propósito? Es complejo porque no es solo disminuir gastos, es también considerar la pérdida de ingresos. Hay muchos centros comerciales que tienen una participación muy importante de los otros ingresos, sobre todo en Bogotá, que hay tanto cobro de parqueadero y eso se vino a menos. Entonces yo no solo tengo que disminuir los gastos, sino que tengo que compensar la disminución de un ingreso. Entonces se vuelve una ecuación que no es compleja, es sencilla, pero requiere mucho cuidado en estudiar cada uno de los elementos de la ecuación para hacer unos beneficios en cuota de administración que sean responsables, tanto con el comerciante como con el propietario. Y todo esto, Andrés, para terminar, en un marco jurídico. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en la recomendación? Hay que entender cuál es el marco jurídico que cobija la posibilidad de disminuir una cuota de administración. Y existen dos o tres variables que creo que no es el tema de la conversación. Se deben estudiar los reglamentos de propiedad horizontal y que el reglamento de propiedad horizontal esté conectado con la ley 675, que es la que regula a nivel nacional todo el tema de propiedades horizontales. Gracias, Juan Esteban. Marta, en el Andino, ¿qué ha pasado con esto? Es decir, ha tenido que negociar con los propietarios, con los comerciantes. Ya hay gente que quizás, hay que decirlo así, si ya decidió salir del centro comercial. ¿Cuál es el panorama para el centro andino? Nosotros en el centro comercial andino hemos desarrollado también una serie de análisis y reingeniería financiera basados mucho en toda esta normatividad y en lo que tenemos de herramientas en esta situación. Para el caso nuestro particular de las cuotas de administración, pues hemos hecho, y en el caso de los arrendamientos, un análisis tanto del ingreso como del gasto y evaluar muy bien esa ecuación para poder tomar unas medidas responsables. Nosotros en cuotas de administración hemos trasladado una serie de beneficios a las marcas, ¿no? Porque entendemos pues que este cierre ha tenido una afectación importante para las marcas y queremos de cierta manera ser solidarios y trasladar alguna especie de alivio en sus costos de operación, entendiendo también y siendo conscientes, como te digo, que el centro comercial sigue operando, sigue manteniendo unos costos de seguridad, de aseo, de mantenimientos. Entonces, es ahí donde tenemos que lograr ese equilibrio en esa ecuación. Para el caso de los arrendamientos, también hemos trasladado en esta situación de emergencia unos descuentos y hemos logrado unos acuerdos interesantes con cada uno de los arrendatarios. Entonces, yo creo que aquí sí alugar el tema de la negociación. Cada centro comercial es una estructura diferente, tiene unos costos diferentes en cada ciudad, tiene unas particularidades. Aquí en Bogotá pues hemos visto una reducción en los ingresos porque los parqueaderos están cerrados, porque no tenemos actividades de mercadeo constantes, la afluencia de personas. Entonces, todo esto repercute, pero asimismo en esa reingeniería hacemos un ajuste y una eficiencia en los gastos para trasladárselo a los comerciantes o a los propietarios, porque nosotros trabajamos en función de propietarios, de comerciantes y de nuestros visitantes. Entonces, sí, hemos hecho negociaciones. Bueno, para ustedes dos, ¿hay ya gente que salió de los centros comerciales porque no pudieron pagarlo, porque no ven en un futuro cercano a una reactivación fuerte que les pueda dar los ingresos? Tendo en cuenta que los arriendos y los costos son altos en estos dos centros comerciales, que estas marcas de alta gama y demás, que son costosos mantenerlo. Marta, ¿hay alguna ya decisiones de algunos comerciantes? En este momento, con todos los beneficios que nosotros hemos trasladado, claro, nos hemos comunicado con algunas de las marcas, pues porque también las particularidades de cada negocio tienen que ver con su capacidad operativa, con sus costos fijos, con una serie de variables, pero hemos hecho un esfuerzo importante por lograr hacer acuerdos. Y en este momento no tenemos un incremento considerable en el tema de vacancia, te puedo decir eso en el caso particular de Andino. Creo que ha sido muy bien recibido todo el tema del traslado de los beneficios. Pero cuando hablas de beneficios, ¿qué tipo de beneficios que de pronto son ideas que nos puede llevar? También la pregunta es la que hace a Juan Esteban. ¿Qué beneficios podemos resumir en uno, dos, tres beneficios claves para los comerciantes para que se queden y puedan sobrevivir a esto y temas que les pueden servir a otros centros comerciales? Mira, en el caso nuestro, el traslado de los alivios en la cuota de administración, las negociaciones que hemos logrado para los cánones de arrendamiento con los propietarios, el darles la oportunidad de que puedan hacer unos pagos diferidos, de pronto, tanto de la cuota como de los arrendamientos. Nosotros nos hemos vinculado con las marcas en unas estrategias de mercadeo dirigido para promocionar y para promover e impulsar el tema de los domicilios. Estamos trabajando en varias estrategias de mercadeo, ¿cierto? Vamos a salir con una aplicación digital del Centro Comercial Andino que le va a garantizar y le va a dar la tranquilidad a las personas que visiten nuestro centro comercial de estar protegidas, están seguras. Entonces, ¿eso cómo se traslada? Por ejemplo, en los parqueaderos. En los parqueaderos tú, a través de la aplicación, vas a tener la forma de hacer el pago de tu parqueadero con la aplicación. A través, en el ingreso, el control de aforo que vamos a tener. Entonces, tú puedes hacer un registro previo, ¿cierto? En nuestra aplicación, en la app de Andino te cuida, haces el registro de tus datos, toda tu información, llegas al Centro Comercial, vamos a tener un código QR, con la aplicación la presentas al código QR, descarga toda la información, continúas y pasas por todos los protocolos de bioseguridad, las máquinas de alcohol, las cámaras térmicas, los termómetros y eso le va a garantizar a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a nuestros visitantes, la tranquilidad de que hay alguien que los está cuidando, ¿sí? Entonces, esas medidas que hemos tomado también refuerzan la confianza y la seguridad de los clientes. También vamos a tener un tema de factura virtual, domicilio sandino, una serie de estrategias pensadas para el cliente, pensadas para las marcas, pensadas en beneficio de todo ese ecosistema que es un centro comercial. Esteban, ¿qué estrategias? Hablemos de estrategias que vengan para que, claro, lo que hablaba ahorita Marta, muy importante, el tema del temor a ir a lugares públicos o lugares de afluencia de público. ¿Cómo trabajar ese tema de la gente no, no, creo yo, es mi percepción que no va a ser tan fácil de llenar mucho estos centros comerciales o que la gente prefiere como domicilios y eso? ¿Cuáles son las estrategias para atraer de nuevo a la gente a que vayan al centro comercial? No sé, digamos, Marta, hablo de AAP. No sé de ustedes que están planeando hacia el futuro. Andrés, te quisiera responder también la pregunta anterior, que tiene que ver con la situación de los comerciantes y la desocupación. Yo creo que hoy en día la situación que viven los comerciantes en Colombia es compleja y tiene que ver con temas estructurales. Hay uno que a mí me parece altamente preocupante y es los comerciantes que dependen de materia prima importada o producto terminado importado, tienen una alta incertidumbre por las variaciones en la tasa de cambio. La tasa de cambio sabemos que es una tasa de cambio que hoy en día está libre para compensar las pérdidas de ingresos de petróleo. No pasa lo que pasaba en el 97, 98, que teníamos banda cambiaria y que el comerciante podía saber cuál era su máximo costo y su mínimo costo. Digamos que tenía un control de lo que podía ser el costo de sus productos, pero hoy en día vemos devaluaciones de un 40% en muy poco tiempo que distorsiona toda la estructura de costos y precio final al público. Por otro lado está el tema tributario. Es una estructura tributaria que también acorrea al comercio, se vuelve exigente. La normatividad en términos de personal también hay unas exigencias grandes y la normatividad en sí que tiene el gobierno, que es un gobierno en maduración y que cada vez tiene más reglamentación, hace que las compañías tengan que tener unos equipos de trabajo más grandes y unos gastos superiores para poder cumplir con todo eso. Entonces digamos que la ecuación del comerciante hoy en día es una ecuación compleja y es un llamado a que el gobierno nacional entienda que hay que generar unas condiciones idóneas, macroeconómicas para que el desarrollo sea tenible en el tiempo, sobre todo porque llegan inversionistas extranjeros con unas marcas muy potentes que tienen unas integraciones verticales muy fuertes, un mercado global en el cual se mueven y llegan a un país como Colombia y tienen la posibilidad de quebrar precios y sacar a mucho comerciante local del mercado, que ojalá no sucediera, hay que fortalecer, hay que guardar un equilibrio, pero hay que fortalecer más las condiciones para el mercado, para el comerciante local. Por otro lado, ya respondiendo a tu última pregunta, un montón de estrategias. La primera, estamos en el momento de estabilizar, de volver a la rutina del centro comercial y generar un contacto con el cliente de mucho respeto. Yo pienso que en este momento lanzar campañas promocionales y sacar a la gente de sus casas de una manera, con unos convencimientos netamente comerciales, de pronto no, hay que disponer del centro comercial para que en la medida en que la gente vaya saliendo orgánicamente y el gobierno lo permita, encuentren un centro comercial que llene todas sus expectativas. También, como lo decía Marta Patricia, tenemos un sistema que se llama Ovidio Te Compra. Lo implementamos hace un año al interior del centro comercial, donde tenemos unos espacios de co-working y la gente con su celular escribe un WhatsApp y le podemos llevar desde un café hasta una camisa de cualquiera de los locales del centro comercial y eso ya lo ampliamos a la ciudad. Ustedes de su casa pueden escribir por WhatsApp, necesito unas medias de punto blanco y se las llevamos de manera gratuita a la casa. Eso hace que se conecte, que la gente siga conectada con la oferta del centro comercial. Se vienen estrategias muy enfocadas y lo venimos trabajando desde hace un par de años a hablarle no al bolsillo de la persona, sino a hablarle a las necesidades fundamentales de la persona. Yo creo que estamos en un llamado a entender la integralidad del ser humano como algo importante y no solo hay que hablar de transaccionalidad en el comercio, sino también de necesidades culturales. Aquí tenemos, por ejemplo, la sede principal de la Filarmónica y ha generado un montón de experiencias muy lindas con el cliente. Tenemos una biblioteca donde puede venir la gente con su familia a hacer lectura. Tenemos unas manifestaciones artísticas en el centro comercial. Entonces hay que buscar la oferta del centro comercial como una integralidad que permita llenar las expectativas no solo económicas y transaccionales, sino del desarrollo del ser. Marta, gracias, Juan Esteban. Marta, una pregunta. ¿Qué viene para el centro andino, digamos, para los temas de estar en profundidad? Un poco las estrategias, digamos, el tema de domicilios. ¿Ustedes creen que con tema de domicilios pueden atacar el tema de que la gente no vaya al centro comercial? Digamos, el centro comercial ya no va a ser como dentro de próximos meses o el próximo año no va a ser el centro de unión de familia y tal, porque no se puede, los temas de entretenimiento no se van a poder funcionar como venía antes. ¿Ustedes cómo ven toda esta transformación del centro comercial del futuro? Definitivamente, desde las administraciones de los centros comerciales, tenemos un desafío con toda esta situación. Creo que el primer punto de contacto con el cliente y con todas las partes vinculadas es garantizarles la tranquilidad de que están ingresando a un punto sano, a un punto que los está cuidando, que es un trabajo que todos los centros comerciales hemos venido haciendo, ¿sí? Darle la tranquilidad, implementar los protocolos, las señalizaciones, todas estas herramientas para que las personas que ya nos visiten estén muy cómodas y se sientan seguras y sientan que estamos pensando en ellos, ¿cierto? Como segundo punto, tenemos que pensar qué va a pasar de aquí adelante. Definitivamente, en esa interacción social que siempre ha caracterizado los centros comerciales como puntos de encuentro, como puntos sociales, puntos de interacción, estas dinámicas, hay una nueva normalidad, ¿sí? Y hay una nueva realidad a la cual nos vamos a tener que... ¿Cómo funciona el tema de los domicilios? Es a través, tenemos dos mecanismos. Un punto para las personas que se sientan, que no se sientan tan seguras de movilizarse o personas en condiciones de vulnerabilidad, pero que requieran de esos servicios, de esos productos, esos bienes que tenemos nosotros, queremos darles la tranquilidad de llevar su producto a su casa, ¿cierto? Tú lo pides a través de las plataformas digitales, a través de la aplicación, también a través de otras herramientas, del WhatsApp, pides tu domicilio, tu producto y te llega a tu casa en maletas del centro comercial, completamente selladas, con personal, con todos sus elementos de seguridad, lo cual le va a transferir a la persona que esa mercancía le va a llegar en unas condiciones óptimas. Esa es una medida. La segunda es que la persona, si no quiere tener una interacción de mucho tiempo en el centro comercial, puede hacer su compra a través del marketplace o hacer su compra, su compra en cualquiera de las tiendas del centro comercial y vamos a tener un punto de contacto, un punto de contacto para que llegue esa persona fácilmente en su vehículo, ingresa por el parqueadero, por una de las entradas principales, recoge su mercancía sin necesidad de bajarse de su vehículo, haciendo una programación dirigida con anticipación que la marca nos traslaja a nosotros y esa persona recoge su mercancía y sale del centro comercial, ¿sí? Son estrategias pensadas en la comodidad y en la seguridad de nuestros clientes. También algunos temas de entretenimiento y algunos temas pensados para esas necesidades de vínculo de las personas. Entonces, a nivel de entretenimiento o a nivel de actividades artísticas, entonces vamos a tener algunos lanzamientos, siempre también con el propósito de humanizar la marca, ¿no? Queremos que Andino siga siendo una marca que llega a nuestros clientes y que está pensando en todas sus necesidades. Pero para terminar, Juan Esteban, la misma pregunta. Es decir, los centros comerciales del futuro, pues ya no van a ser tan puntos de encuentro. Es decir, un poco lo que habla Marta también es que es como una transición a que la gente se acostumbra a esa nueva normalidad. No sé cuál es su teoría o su pensamiento de cómo serán los centros comerciales del futuro. Es para terminar ya esta charla. Andrés, eso hay que hablarlo en el contexto de cada una de las ciudades. Hay ciudades como Medellín, que tuvo unos acontecimientos hace un par de tres décadas de inseguridad y la gente encontró refugio en los centros comerciales. Y se han codificado en las familias como esos puntos de encuentro. Entonces, yo creo que aquí hay un tema cultural y de pronto a nivel nacional que nos hace ir a los centros comerciales. Yo creo que sí seguiremos siendo un punto de contacto social, pero hay que buscar cómo va cambiando a través del tiempo las necesidades de contacto social. Yo creo que hay temas de tecnología, unas ofertas distintas en los centros comerciales, posiblemente ofertas educativas, de entretenimiento cultural para la ciudad. Entonces, pienso que sí, eso no se va a perder. El contacto social hace parte de las necesidades básicas del ser humano. Y creo que todos lo hemos sentido en esta cuarentena. Uno en la casa llega a unos puntos en que dice, bueno, ya necesito hablar con alguien, necesito ver a alguien, necesito un abrazo de alguien. Y hace parte de nuestra característica humana. Entonces, sí vamos a necesitar 100 puntos de contacto. Los centros comerciales en una ciudad como Beijing son importantes. Ahí es que el reto nuestro es ser muy inteligentes y tener, digamos, muy abierto el espíritu para entender cómo podemos lograr que esos, irnos ajustando a que la oferta que hagamos, sí cumpla las expectativas que tiene la persona en ese contacto que quiere tener con las personas. Bueno, muchas gracias a Juan Esteban y a Marta por estar en charlas Forbes. Esperamos que el piloto funcione perfectamente y que los nuevos centros comerciales pues se abran las puertas, estén muy seguros para la gente y que los comerciantes también salgan adelante. Muchas gracias por estar en charlas Forbes, Juan Esteban y Marta. Muchas gracias. Hasta luego, Marta. Muchas gracias, Juan Esteban. Y hasta aquí un nuevo episodio de charlas Forbes, ideas en tiempos de crisis. Y los invitamos a ver toda la serie de charlas en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. 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 Gracias.